Y el pasado martes, dejaron una nota en el año de la escuela. Entonces, ayer se presentaron muchos policías, helicópteros, en Estados Unidos hay muchos aparatos de... Tal vez fue el exagerado, pero yo como madre celebro que lo hayan hecho, porque estaban monitoreando la escuela. Laura Flores compartió con un programa de televisión nacional el incidente que tuvo con el crimen organizado, razón por la cual abandonó el país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz Laura Flores reveló un incidente que tuvo relacionado con el mundo del crimen organizado, y fue por este que decidió abandonar México. En una entrevista con el programa de primera mano, Flores habló de cómo ha emprendido un negocio relacionado con el mundo de los animales en Estados Unidos, y fue entonces que reveló la verdadera razón por la cual ella se fue de México, pues esa misma idea ya la había llevado a cabo en el país azteca hace algunos años, cuando decidió participar como socia en una veterinaria en la zona Esmeralda del Estado de México. El negocio estaba avanzando bien, hasta que llegaron personas que integraban este grupo a cobrar derecho de piso. En la entrevista Laura Flores mencionó, Esto es algo que yo empecé a hacer en México, hace muchos años, por ahí del 2008. Le metimos un dineral, un amigo veterinario, y yo a un local. No sabes lo bonito que estaba quedando, una veterinaria. Esto en la zona Esmeralda, y que llegan a pedirnos piso. Y yo no acepté, me dio mucho coraje. La actriz ignoró en un principio las exigencias de este grupo, pero la situación se complicó aún más. Laura Flores agregó, A partir de ahí, a partir de ahí ellos empezaron a decirme que iban a tomar a mi hija, y ahí es donde yo me fui de México. Obviamente la veterinaria valió gorro. Se la quedó mi socio, pero yo salí de México. María en ese entonces tenía 9 o 10 años. Tras mudarse a Estados Unidos, la actriz trabajó en varias producciones de Telemundo, pero apenas el año pasado ella regresó a Televisa, donde alcanzó fama entre 1980 y 1990. Su último proyecto en la televisora había sido la telenovela Un refugio para el amor, en el año 2012. Sin embargo el productor Juan Osorio la contrató para participar en Juntos, El corazón no se equivoca. El spin-off de Mi marido tiene más familia, que siguió la historia romántica de Aristóteles y Cuáctemo Clópez, la famosa pareja mejor conocida como Aristemo. En una entrevista para El siglo de Durango, ella mencionó, Los años que estuve en Telemundo como exclusiva, siempre dije y agradecí públicamente a Televisa, y gracias a Dios, estas huellas cibernéticas, y a lo que uno dice en redes sociales, siempre dije que lo que yo era, se lo debía a Televisa. Flores inició su carrera en Televisa en los años 80, y uno de sus primeros trabajos fue en la famosísima telenovela llamada, El derecho de nacer. Durante esa década, la actriz fue parte de varios proyectos, por ejemplo, En busca del paraíso, Tú eres mi destino y los años felices. Después, en la siguiente década, ella participó en Mi pequeña soledad, La pícara soñadora, Clarisa, y tres mujeres. Justamente el año pasado, la actriz tuvo un cruce de declaraciones con Fernando Carrillo. Flores había mencionado, que con él tuvo la peor experiencia, al besar a alguien en una telenovela, y él le respondió diciendo que era una hipócrita. Finalmente, Laura Flores en redes sociales escribió, Fer querido, leí tus comentarios hacia mí, y te ofrezco una disculpa, por lo que expresé de ti. Puedo no ser una estrella, pero hipócrita no soy, y acepto mis errores. Y es que bueno, en esa declaración, Laura Flores no solamente decía que él no besaba bien, sino que hasta lo tachaba de naco e irrespetuoso. Sus admiradores en su momento le avisaron a Fer, y él en un principio mencionó, no creo que sea cierto. Pero después, una vez viendo el video, y al ver que, sí era cierto, el galán de telenovelas, no se quedó callado. Y él escribió en un tuit, eso solo habla de quién es ella. Además de hipócrita, es la única actriz con la que trabaja en México, que no es una verdadera estrella como Thalía o Adela. Es falsa y envidiosa. No tan linda. Y ahora corroboramos que es hipócrita. Dios la bendiga. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de la actriz Laura Flores? ¿Crees que estuvo bien su decisión de haberse ido de México? Recuerda que para estar al pendiente de nuestros videos y noticias, lo único que tienes que hacer en Facebook, es dar click aquí arriba, en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, lo único que tienes que hacer es dar click aquí abajo en suscribirte. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.